Va a venir el tiro libre, Cepelini para pegarle a la bola El Canario por delante de toda la fila de jugadores de Peñarol Ahora se mueve Musto, va a venir el centro Alejo Cruz sobre la izquierda, prepara Cepelini Elisalde va sobre el segundo parante, se coloca Ramón Arias Vendrá el tiro libre que favorece a Peñarol Allá va la pelota pasada para Arias, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Regabe subió! ¡Gol! Peñarol Cachila, Cachila Arias, por arriba en su salta, en su juego Apareció para saludar la red, justo en el arco donde están los hinchas de Nacional Que vieron como el rival saca ventaja temprano en el segundo tiempo El centro de Cepelini, casi ocho minutos del periodo complementar Y por arriba, en una receta que siempre le ha caído bien En la tradición a Peñarol Aparece Cachila, gana uno a cero Peñarol Sí, una gran pegada en la pelota quieta Este era un diferencial que Peñarol podía tener Por los ejecutantes, por los hombres que van arriba Lo solo que aparece el zaguero central de Peñarol Gran cabezazo hacia abajo Quedó estático el arquero, no llegó nadie en la referencia con él La pelota quieta abre el clásico Imposible no entender a la jugada desde un error de desatención brutal de un jugador de Nacional No tengo claro quién lo pierde Lo primero bien que hace Cachila es ganar la posición Y lo segundo es cómo cabecea de alguna manera que lo complica el arquero Golazo de Cololó Sport 8.90